la situación aquí de este paro la situación de este paro es la carretera la carretera que ha sido totalmente dejada en abandono no ha perdido a trabajar lo que ha hecho ha sido hacer puestecitos, hacer cartadillas solamente y nada de lo que tiene que ver con la carretera como ustedes ven la carretera tiene más de dos años abandonada este paro ha sido llamado al gobierno, a obra pública esta carretera es importante para el país, para la región porque uno es tres provincias y no puede ser que después de la Dominicana exista una carretera así tan mala, el gobierno ha trabajado en muchas partes y solamente aquí es que no se empeñaron en trabajar ok, ¿cuántos kilómetros hay dañados de carretera? son 35 kilómetros de carretera malos en Martín García eran 6 kilómetros y vinieron y lo hicieron una semana entonces ¿por qué esta carretera que es más importante que toda la carretera? entonces no viene a terminar, ¿qué es lo que está pasando? que también consume el 60% de dinero inorgánico sale de aquí, de esta región que de este edificio hay gobiernos ni así hay gobiernos interesados que esta carretera es importante para este país ¿hay otro tipo de demandas y de propuestas a realizar? no, solamente nosotros estamos viviendo de la construcción de la carretera y estamos hoy aquí paralizados pacíficamente hoy esperamos a las autoridades que vengan de no venir a las autoridades tenemos a todos que seguir luchando ok, es pacífica hasta el momento pacífica, sí así fue que la convocamos a pacífica y así la mano de Martín y yo pacífica ¿su nombre es la federación? Moreto, doctor, presidente de la federación para que tenga la autoridad de competencia y el sindicato de la región noventa si llegaran a una autoridad podrían llegar a un acuerdo podemos llegar a un acuerdo estamos abiertos a cualquier acuerdo nosotros no queremos problemas queremos es carretera ok, gracias gracias gracias